chicos de youtube como están yo me llamo agreda sobra este si no han visto un vídeo se llama la leyenda de chile que yo demostré una leyenda bueno esa sería la segunda leyenda la leyenda se llama monster dog que como se llama como porque se llamaba así porque yo lo inventé este dicen que esta leyenda bueno le podían decir perro lobo o también de corrientes si el monster 2 bueno este monstruo se decía que era mitad humano mitad lo vomita tu perro mitad halcón y mitad de todo decían que este monstruo era el más peligroso decían que cuando era humano tenía su perro y a su todo y a su alcohol y luego decían que amaba mucho a su esposa y a sus hijos un día fatal pasó algo terrible cuando apareció la luna pero no era la luna blanca no 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 era luna roja el humano llamado peter peter si peter se llama peter únicamente le estaba dando de comer a sus mascotas cuando apareció la luna roja la luna roja se convirtió en un monstruo que era mitad robo mitad perro mitad halcón y mitad todo pero ese fue ese día fatal decían que entró a su casa y que se comió a sus hijos y a su esposa decían que cuando la luna estaba roja dicen que aparecen una casa al fondo de un bosque un bosque abandonado obviamente y cuando enteras a esa casa dicen que te aparece el monstruo llamado monster toro o perro lobo se podría decir en español que dicen que primero te ahorca con un alma con un si todo no lo que pueda que te ahorcan y después te quita el corazón el cerebro al último tus pulmones después de eso te vuelve tu cabeza como una estatua coleccionada con sus estatus favoritas que ya había matado o sea a sus hijos y solo tu cuerpo sin cabeza se vuelve su cena dicen que en el día que también en el día también aparece si el sol se vuelve rojo todo lo que se vuelve rojo de naturaleza ahí estará un bosque y hasta el fondo del bosque una casa con el monstruo adentro una casa abandonada con el monstruo adentro esperando a que caigas en su trampa que caigas en su casa que es su trampa para matarte bueno si les gustó el vídeo solo pongan dedito arriba y suscríbase y no olviden activar la campanita y no olviden poner un comentario si les gustó este vídeo o no gracias por escucharme gracias por escucharme bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.